¡Claudio, mira! ¡Yo lo veo! ¡Claudio! ¡Hola, vecino! ¡Esto me muera! ¡Guau, aquí no pasaron! ¡Mirao capas esas montañas! ¡Más nevo! ¡Lauri! ¡Ara! ¡Mirao! ¡Suscríbete al canal! ¡Incantil date! ¡Claudio! ¡Ara! 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 ¡Mirao capas las herlas! ¡Mirao capas las herlas! ¡Mirao capas las herlas! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vení que ya se la ponía! ¡Vení que ya se la ponía! ¡Vení que ya ponía! ¡Vení que ya ponía la bestia! ¡Vá la reina! ¡Vamos! ¡Vení que venga! Gracias por ver el video.